Bueno, estoy aquí para allá, es la vía favorita de la gente alto cilindrada en Cali, el lagódromo. Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video, hace rato que no probaba motos de este estilo. Es la primera vez que voy a manejar esta Tuono C60 de Aprilia, caracterizada por ser el bicilíndrico de menos de 700 cm3 más potente en la historia. Esta es una moto que desarrolla más de 90 caballos de potencia, tengamos en cuenta que motos como la MT-07, la Z50, están rondando más o menos los 60, 70 caballos. Esta señorita supera los 90. Una moto con mucha electrónica, hay suspensiones ajustables, mucho trabajo aerodinámico. Y aunque está calificada como una naked, ustedes pueden ver que viene con un semi carenaje que la verdad da como la duda. Esto es una naked del todo, es una semi naked que viene siendo esta moto, todavía no les voy a dar mucho detalle. Voy a darle una aceleradita aquí que estoy saliendo de Cali, voy a darle una vueltica hoy y mañana tengo un parche con unos amigos donde la vamos a probar mucho más a fondo. La moto viene con mucho trabajo aerodinámico, un gran radiador, pinzas de freno, premos radiales, ABS, control de tracción, anti wheelies, muchísimas ayudas electrónicas. Pero como les digo, son primeras impresiones, vamos a darle una vueltica el día de hoy y en el próximo video vamos a hablar de ella a detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué p***? Pase cuando has detrás de este man Se me acolchara de rato Y aquí hay algo muy particular y es que cuando no estoy trabajando en una de las motos, muchas veces estas motos tan espectaculares se les ven a uno en un tanto paisaje. Sabemos que esto es una moto muy brutal, pero me sorprendió que dos personas, tres personas, dos andando en carretera y uno ahí donde parqué, empezaron a preguntar mucho de la moto y quedaron realmente estresados por los datos que uno les va dando. Entonces como que siempre es bueno quedar en cuenta de que uno es muy privilegiado al estar tan cerca de estas máquinas. Me declaro muy bendecido de tener el placer de trabajar en algo que me gusta tanto y que me apasiona tanto como son las motos. Nada, quería contarles de esto. Gracias. 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 Gracias.